¿Dónde está la dificultad de las pruebas externas? En realidad, los docentes actualizamos, ponemos preguntas más difíciles, más sencillas, porque necesitamos conocer de dónde están nuestros alumnos y a dónde queremos llegar con ellos. Incluso, en muchas ocasiones, materiales que hemos preparado en años anteriores no nos sirven para años siguientes porque tenemos que adaptarlos a los ritmos de aprendizaje de nuestros alumnos. Elementos a tener en cuenta para el diseño de una prueba son muy importantes. ¿Y cuáles son? Pues, por ejemplo, los contenidos y los objetivos que queremos conseguir y lograr. Pero tendremos que tener también en cuenta otras cuestiones como, por ejemplo, la aplicación o la metodología que vamos a dar y, sobre todo, como ya hemos visto y veremos en la siguiente unidad, la codificación. El control de calidad que se tiene que hacer sobre estas pruebas para garantizar que se desarrollen de la misma manera en todos los países participantes, que los alumnos, tanto de Singapur como de París como de Madrid, están haciendo las pruebas en las mismas condiciones, en los espacios adecuados para la prueba, con un calendario aproximadamente a la misma altura del año en la que están trabajando una serie de conocimientos. Y, por supuesto, la longitud de la prueba. Son todos estándares que tenemos que velar porque sean iguales y, por lo tanto, hay una serie de controles de calidad, tanto internacional como nacional, para garantizar que se está haciendo por igual en todos los países. Pero no solamente es importante ahí, como comentaba, sino también a la hora de la codificación. Uno puede ser más justo que otro, como veremos, y, por lo tanto, al final, tenemos que tener guías de codificación que no nos permitan salirnos de un patrón. Acordaros que en PISA o en PILS, con comprensión lectora, es lo que se mide fundamentalmente. Pero no podemos tener en cuenta, por ejemplo, cuestiones como la ortografía o expresiones gramaticales erróneas. Si el concepto que el alumno expresa es adecuado, tendríamos que darlo como válido. Ya tenemos por aquí a Alba, así es que vamos a ver qué actividades nos plantea. Hola, Alba, venimos a por actividades interesantes sobre los ítems liberados. Ahora que ya sabemos dónde están y su dificultad, estamos preparados para cualquier cosa. Me alegra oír eso. Yo empezaría por una pregunta de opinión. Para realizar esta actividad, nos vamos a ir a Twitter de nuevo. Consiste en responder a dos preguntas de opinión utilizando el hashtag del MOOC, Preguntas PISA. La primera sería, ¿utilizar los recursos liberados de ediciones anteriores en las clases o en casa pueden mejorar los resultados de nuestros alumnos? Y la segunda, ¿es posible trasladar al día a día del aula alguno de los estándares de las evaluaciones externas? Un tuit por cada una de las preguntas, ¿verdad? Exacto, aunque pueden ser más. Y de hecho, si alguien se anima con una entrada en el blog o en el foro, estaremos encantados de leerla. Esta es una actividad para calentar motores. Pasamos a la siguiente. Como ya hemos visto, las pruebas PISA y PILS, entre otras competencias, evalúan la comprensión lectora a distintas edades. Teniendo en cuenta que estos dos estudios pertenecen a organismos diferentes y tienen un marco teórico distinto, lo que se pide en esta actividad es hacer una valoración en el foro del curso sobre alguna diferencia significativa de ambos. Se proponen dos textos que han formado parte de pruebas, los ratones patas arriba en PILS y un juez justo en PISA. Vale, luego explico dónde los podemos encontrar. La última actividad es una actividad entre pares, ¿verdad? ¿Y si no saben qué es? Que no se preocupen. Toda la información sobre cómo hacer la actividad P2P y la rúbrica la pueden encontrar en la zona de recursos, con lo cual no hay ningún problema. Que estén atentos precisamente a esa zona. Toda la información sobre cómo hacer la actividad P2P y la rúbrica para evaluar a sus compañeros está en el texto que describe la propia actividad. Para esta actividad deberéis elegir un estímulo de dos estudios que evalúen la misma competencia, uno de primaria y otro de secundaria, y plantear una propuesta de adaptación para vuestro grupo de alumnos. Pues me parece una actividad muy buena. Espero que David os haya animado a participar en el Moccafé. ¿Os apetece? ¿Lo debatimos en el foro y ponemos una fecha en el calendario del curso? Espero vuestras propuestas. Seguimos, chicos. ¡Hasta pronto! Muchas gracias, Alba. Resumimos entonces las actividades para que os queden perfectamente claras. La primera consistiría en localizar dónde están los ratones y dónde podemos encontrar un juez justo. Ambos textos los tenéis en la página web del instituto, pero también los podéis localizar en la zona de Slicer y en la zona de Recursos. Posteriormente, lo que tenemos que hacer, ¿qué es? Pues simplemente responder a las dos preguntas que nos ha planteado Alba. Y recordad siempre con el hashtag Preguntas Pisa para que en Twitter esté todo vinculado. La segunda actividad sería establecer en el foro cuál es la diferencia más significativa entre los dos textos, los que os hemos planteado, aunque si preferís elegir otros, no dudéis en hacerlo. Y, por último, tendríamos que acabar con la actividad P2P. Tendréis que plantear también el cómo corregir a través de la rúbrica a vuestros compañeros, pero no os preocupéis, está totalmente definido en la zona de recursos que está disponible en el MOOC. ¡Nos vemos!